Un auténtico Iván Drago es Tepo Bedkin. Drago, que como bien saben los buenos aficionados, es un boxeador ficticio, celebre por aparecer en la saga cinematográfica de Rocky. Y con boxeo de cine seguimos con un aficionado de Oscar, José Luis Garci. Pues la de casi todos los aficionados de mi edad, con tu padre que te llevaba de niño, como le llevaban a Bud Sulber, su padre, como le llevaban a Joyce Carol Oates, la escritora, su padre, pues tienes la suerte de tener un padre que le guste la cultura popular y que lo mismo que te puede llevar al boxeo o al fútbol te llevaba a ver el Museo del Prado o te llevaba a librerías, entonces formaba parte del boxeo de una cultura eminentemente popular que creaba figuras, que creaba iconos clásicos y bueno, y era estupendo porque yo jamás recuerdo en ninguna velada, ya he estado en unas cuantas, un clima de violencia, nunca he visto violencia, la violencia estaría arriba donde se pega la gente, que luego por cierto también siempre se dan un abrazo y les falta tiempo para ir a ver al otro boxeador, compañero, pero nunca he visto una, no sé, vosotros recordáis alguna vez que haya habido una pelea fuera del ring en una velada de boxeo jamás, pero sí las he visto en conciertos de rock, las he visto en muchos sitios, y en el fútbol y en otros muchos lugares, entonces pues para mí es como una, no sé, una prolongación de aquella infancia en donde yo iba con mi padre a ver el boxeo sabiendo que era un deporte duro, pero noble, ya lo decía esto, el noble arte, y bueno, y desde entonces pues he ido siguiendo y leyendo de boxeo y viendo películas, y bueno, digamos que el mundo del boxeo me ha interesado, y leyendo a gente extraordinaria que ha sacado épicas de verdad de las veladas de boxeo. Pues no lo sé, creo que sería una película donde tratará de recoger lo que es, lo que tiene el boxeo de redención, los boxeos se acercaba a la gente que no tenía otro medio de subsistir o de tirar para arriba o de ganar puestos en la sociedad, las clases más humildes, en el boxeo estaba también mezclado el mundo del gángsterismo, el amaño, los combates, no sé, ha dado para mucho, pero yo hubiera hecho la historia de un boxeador español, que hubiera intentado tirar para adelante y bueno, y ver el mundo del gimnasio, el mundo del boxeo, la confraternización que hay, y bueno, y los listos que son los boxeadores, no solo son fuertes, tienen que ser muy listos, sobre todo hay algunos pesos, el peso medio que requiere tener un conocimiento, es como la prueba de 1500 metros en atletismo, de intuición, de astucia y también de conocer muy bien al enemigo y luego tienes que tener la suerte de tener un buen manager, alguien que sea de verdad tus otros ojos, los que están viendo lo que tú no ves y que te quiera y que sea tu confesor, tu padre, tu amigo, el hombre que luche por darte los mejores contratos y sobre todo que esté pendiente de lo que está ocurriendo en el ring y poderte decir en el descanso, ojo, no saques la izquierda, siempre que sacas la izquierda él te contra... Lo de toda la vida, ¿no? Una película de boxeo. ¡Gracias!